Tierras, tierras y más tierras. Mi gran apuesta echa realidad en estos prados gigantes. Aquí poco puede hacer la ley, desde que tenga billete, amigos políticos y pobres campesinos e indígenas a quienes culpar, nada que hacer contra mis hectáreas a punto de empezar a producir. Más allá de los cultivos de coca y de la explotación ilegal de maderas, el principal motor de deforestación es el acaparamiento de tierras. Una práctica en la que personajes con poder político y dinero pagan hordas de campesinos y colonos con necesidades económicas para tumbar y quemar grandes extensiones de tierra. Pues eso se tumba, se desocola por debajo del rastrojo más pequeño de la selva virgen y ya con eso se desocola con guañas y ya lo más grande se le da con motosierra, se tumba como motosierra para así poder quemar y sembrar los cultivos que uno quiera, pasto, comida, coca. Vea, ese es un problema que tenemos aquí en el Guaviare, que siempre los campesinos somos los deforestadores y al contrario, el que tiene plata es el que deforesta, porque nosotros no somos capaces, nosotros, ¿a dónde vamos a tumbar 100 hectáreas para sembrar pasto? No tenemos, no la tenemos. Entonces el que llega, el que sí tiene su plata, ese tumba 200, 300, 500 hectáreas para deforestar y para sembrar pastos, para hacer ganaderías. La apropiación y el acaparamiento de tierras suelen usarse como sinónimos, sin embargo, tienen una sutil diferencia. La primera contiene al segundo, es decir, cuando alguien se apropia ilegalmente de un terreno, por lo general acapara varios y especula con ellos en el mercado. La gran sombrilla de la deforestación en Colombia y en particular en la región amazónica está dada por la apropiación masiva de tierras, en particular las baldías. Para hacer ese proceso de apropiación se utilizan dos mecanismos. Uno, el de la construcción de vías y dos, el de poner algunos animales. Por eso, donde se presenta la mayor deforestación, donde están los lotes más grandes y donde está el ganado, está también la mayor densidad vial. Entonces, ahí es donde vienen ya los otros elementos. Entonces, que si ellos, para la sobrevivencia, utilizan el modelito ganado coca, o utilizan también recursos de ganadería, o sacan algo de madera, ¿cierto? Digamos lo que son ya actividades muy puntuales que van en general en la punta de colonización, pero que en el mediano plazo a lo que se traduce es a la creación de este modelo de grandes predios extensivos que fundamentalmente están apuntándose al mercado de tierras. Otra modalidad de acaparamiento consiste en la compra de tierras a pequeños campesinos, ya sea a las buenas o a las malas, para ampliar grandes extensiones y convertir pequeños potreros en gigantescas haciendas, atos y cultivos agroindustriales de miles de hectáreas de longitud. El acaparamiento sucede en tierras que no se pueden vender ni comprar, que están ubicadas en reservas, parques naturales y resguardos. La guerra contra la deforestación, así como con otros factores que hay en el territorio, como por ejemplo el tema del narcotráfico, siempre ha ido direccionada hacia el eslabón más débil de la cadena. Los acaparadores aprovechan la poca presencia del Estado en la Amazonía o se alían con funcionarios estatales para evitar ser castigados. Compran notarios y pagan abogados para que en el largo plazo su apropiación ilegal se legalice. Otros tumban y nosotros llevamos del bulto. Los pobres campesinos, los más pobres, somos los que siempre nos dicen deforestadores. No hay tierra que no pueda tener, tumbo donde sea, cuando sea y como sea. No importa quién vive ahí o cómo, lo importante es saber agrandar el terreno. En los últimos años, el Estado colombiano ha comenzado una lucha frontal contra el acaparamiento de tierras. Por un lado, promulgó la Ley de Delitos Ambientales y puso en marcha la Operación Artemisa para perseguir deforestadores y acaparadores. Mi papá era de un pueblito que llama Fortalecillas. Entonces, debido a la pobreza lo hizo venir aquí a estas tierras que decían que había que trabajar, pero que había un futuro para más allá. Y así fue, papá se vino, trabajó, contratando, hasta que compró un fundo, lo que se llama un fundo, una hectárea de tumba. Todos tuvimos finca. En ese entonces no se trabajaba como motosierras, se trabajaba a hacha. Eso no era cuento de que no, era socolando y goleando hacha. A este fenómeno se suma una nueva colonización promovida por los diferentes grupos armados que en busca de una base social están imitando el modelo de colonización promovido por las FARC varias décadas atrás. Cuando sale, digamos, la antigua FARC, llegan nuevas familias colonas al territorio, gente que sigue llegando buscando oportunidades de poder establecer, digamos, un medio de vida a través de la tierra, de poder tener acceso a esa tierra y a través de ella, pues, poder producir. Llegan y empiezan a ocupar nuevas áreas, pero también, digamos, los hijos de las familias de los campesinos que históricamente han estado en el territorio, pues también vieron una oportunidad de poder tener un pedazo de tierra, un fondo y poder tener un modelo de vida para permitir garantizar su mínimo fundamental básico. Por eso, al aumentar, digamos, la presencia de colonos en este territorio de nuevos colonos, pues empieza a aumentar, digamos, el índice de tasa de forestación, porque llegaron, llegan las personas nuevas, pero llegan a ser su pedazo de tierra, su finca. De aquí hasta donde le alcance la vista, todo eso es mío. Y adivine qué, le voy a meter unas cuantas cabezas de ganado para que esto empiece a dar billete. ¡Hu ha 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 ha! ¡Hu ha 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 ha!